El presidente de México explicó a través de su cuenta de Twitter que sus ruedas de prensa ya están en esta plataforma, desde la primera que dio en diciembre del año pasado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este miércoles que sus conferencias de prensa matutinas están disponibles en Spotify. Ya están disponibles en Spotify nuestras conferencias de prensa matutinas, escribió en su cuenta de Twitter, en ese tuit colocó la liga que dirige a la plataforma de música, la cual puedes consultar aquí. En el listado se encuentran todas las ruedas de prensa que ha dado, desde el 3 de diciembre del año pasado a la fecha. ¡Suscríbete!